¡Suscríbete! 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 Ahora, faltan 20 minutos. Saben que es complicado. Llegarse la fira. ¡Es terrible para el partido! ¡Aparece! ¡Aparece! Le dan 12 más lo que decide añadir en esta jornada. 13, en esta jornada adelantada, ya lo hemos dicho el porqué. Por ese torneo internacional de Madrid. Y que va a jugar el Real Madrid. ¡Aparece! ¡Buen centro para Ángel! ¡No puede ser! ¡Otra vez arriba, afuera! ¡Se marcha el remate de Ángel Carvajal! ¿Qué hay que hacer para meter gol? Ese caramelito. El golpeo es perfecto, como decía. Teniendo en cuenta que le pega fuerte. Y el control es bueno de López. López que la pica. ¡Uf, Marco! Menos mal, uf. Una zona de tres cuartos. ¡Ecupera! No, porque no sabe. Manuel están atentísimos. Y luego Marco Caloni. ¿Sabes cuando se ve más fácil, además? Bueno, pues el remate tiene más lento. Esa no es la referencia que han hecho ahí arriba. Esto también tiene... Ya les iba a echar, proyectando su bola. Y claro, con el otro partido. A la derecha, ojo. Balón para Marón. Marc. Esa balón de nuevo para B dentro del área. La pone dentro para Alfredo. Bien. Marco Calón. Corre. Adelos ha marcado uno. Activa dos al palo. En definitiva. Minimizar ese gol, ¿no? Es decir, que el tipo vaya avanzando. Le salió ahora en esta acción la... Pueden ir igual, pero se anticipa Marco Calón. Que pase de Marco Calón para Álvaro. En este caso, Iván García, el envío. Lo vuelve a cortar. Un poquito más para Pozo. Pozo que juega con... ...el panorama y ahora... ...el ahora está más asentado. Y a Julio Pérez cuesta. Antes hablábamos también de la aportación para ese uno contra uno de... ...en Real Madrid Televisión. Buena presión de Marco Calón. Recuperando el Real Madrid. Mara hacia la derecha para Peze. Peze abuelo. El control orientado por mediación de Dani. Se cae. Y es que volverá. No, mejor no. Y ya la cosió, la durmió en su bota izquierda. La chocalla al solo y falta. Dice el colegiado que nada. Era bien. Nunziatín. Adiós que ha recibido algo. En este momento... ...un versante... ...sotto la nuestra tribuna. ...dónde interpreti... ...ce que ha saciado... ...la testa de Abullo. Adiós. Porta el mismo nivel. Si se piensa... ...dómito este equipo. Adiós del Real Madrid. ...el primer palo... 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 ...fantástico. La lista de goleadores... ...no aparece Marc Cucalón. Esta temporada... ...desde el punto de los suspiros... ...viene Marc... ...para adentro... ...marca el tercero... ...el Real Madrid... ...lo marca Marc... ...Cucalón... ...menuto 60-3-0. Muy bien. Una golpea perla. Qué rafina. ...el segundo palo... ...el segundo palo... ...sino que a nivel defensivo... ...está sobresalendo... ...y nadie... ...regala absolutamente nada... ...y cargan al balón... ...pudo haber falta... ...sobre Piri... ...el segundo palo... ...que la exigencia... ...no ha sido... ...tanta hoy... ...porque... ...el segundo... 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 ...Marco Cucalón... ...escuando también la tierra... ...recupe... ...el segundo... ...y... ...toda la bomba... ...que se haya estado jugando... ...éparo... ...la bomba... ...que se haya estado jugando... ...el segundo... ...este... ... correspondence... No, 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 no. Esto puede ser bueno ahora que se despeda un poquito más en un paro, precisamente para lo que se ha hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!